buenos días este es el vídeo para la semana cuatro de trabajo con segundo grado vamos a comenzar con los videitos recuerden que yo al final explicó las actividades y que cualquier duda aquí sigo con ustedes chicos de acuerdo vamos a trabajar con lo mismo que hemos estado viendo con los cuentos pero vamos a utilizar algunas cositas unas que ya habíamos visto otras que vamos a recordar de acuerdo ok primero vamos a revisar lo que es el cuento vamos a recordarlo un poquito y vamos a utilizar algunos verbos que ya vimos en pasado vamos a ver algunos sentimientos y emociones que también ya conocemos los que no nos acordamos no pasa nada aquí los vamos a poder revisar de nuevo de acuerdo vamos con los vídeos y ahorita explicamos las actividades miray chicos ahora vamos a ver buenos仮 tenemos 3 pequeños una pecaña, el primero te utan морado 오늘 lo hará choque el tiene un pequeño pet, el segundo poco, el último pet, el último petительно hay que quitar a un niño pero presenta un pequeño chargete ¿estoy ese? Oh no, the wolf. So in this story, we have four characters. First little pig. Second little pig. Last little pig. Wolf. Now, we're going to learn some actions or verbs for example, run, blew, escaped. Run means corrió. Blue means sopló. Escaped means escaparon. Let's see an example for each one. The pig ran into his house. The wolf blew a bit harder. The pigs escaped just in time. Now, it's time to show what you have learned today. These sentences need a verb. Match the correct answer with each sentence. For example, The wolf fell over the pigs. Thank you for watching. Welcome to English class. Improve your vocabulary and learn new English words about feelings and emotions. Feelings and emotions. Please repeat after me. So now, we are going to practice this vocabulary. Using the characters from the story. The three little pigs. Here we go. And remember, we use am for I. We use is for he, she, it. We use are for they, we, and you. Simple. See you the next class. Thank you. Welcome to the video class. I am teacher Montserrat. And I'm going to be your teacher in this session. But, I have a question for you. Do you remember the three little pigs? Look at the faces and repeat. This little pig is happy. Repeat. This little pig is surprised. Repeat. These little pigs are scared. Repeat. The wolf is mad. Repeat. Now, let's practice. This little pig is happy. This little pig is happy. Very good. This little pig is surprised. Yes. Yes. These little pigs are scared. Yes. The wolf is mad. Very good. The wolf is mad. This is your practice. This is your practice task. You are going to complete the lines with the corresponding word. Yes. You are going to be mad. You are going to be mad. You are going to be mad. la oración y escribir el verbo que corresponde a cada una de las oraciones. Vamos a recordar qué es cada uno de estos verbos y así no nos vamos a confundir. The number one had, tenía o tenían. Number two, decided, decidió o decidieron. Number three, danced, danced, bailó o bailaron. Number four, built, built. En este caso, construyó o construyeron. Number five, followed, followed, siguió o siguieron. Aquí las vamos a conectar con nuestras oraciones que tenemos del lado izquierdo. Tenemos, the wolf, the pigs. Si se fijan abajo viene la imagencita para que no nos confundamos. The pigs, together. The wolf, to go down the chimney. The pigs, a pot of boiling water. The pigs, two more brick houses. Ok? Let's go to the activity number two. The activity number two. We need to complete the sentences using is or are. Tenemos que completar las oraciones usando is o usando are. Al final del videíto nos pone un pequeño recordatorio, chicos, de cuando usamos is y cuando usamos are. Como quiera se los voy a agregar aquí en el videíto aparte y se los voy a mandar para que tengan su acordeoncito. Acordémonos que is es para singular. Uno solo. Uno. Y lo usamos con el, ella y eso. He, she, it. Ella es, él es, eso es. Are es para plural. Dos o más. Lo usamos para you, we y they. Para nosotros, ustedes y ellos. Nosotros somos, ustedes son, ellos son. ¿De acuerdo? Entonces nada más hay que completar ahí con nuestro acordeoncito, perdón, que les voy a agregar. Let's go to the activity number three. Activity number three. In this activity we need to complete the sentences with the correct emotion. Así como vimos en el video, chicos, vamos a completar nuestras oraciones con la emoción o sentimiento que sea correcto o correspondiente a cada situación. Ahí tenemos una imagencita que viene igualito que en el video, nada más hay que fijarnos muy bien. Recuerden que podemos regresar, podemos pausar y de ahí ir completando, ¿ok? Entonces nada más hay que poner en la línea la emoción o sentimiento. Bueno, eso es todo. Estas son las actividades de la semana, chicos. Que estén muy bien. Bye. Bye. Bye.